Tenemos el coach ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Quién es nuevo! ¡Sos corretas! ¡A qué venimos! ¡A qué venimos! ¡A qué venimos! ¡Y cómo les daremos! ¡Todo! 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 ¡Fuенera! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Quién sabe! ¡Vamos! ¡Fuens! ¡Vamos! ¡Fuens! ¡Cuántas marcas le hacen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Empieza este enfrentamiento de Lices Veracruz contra Olmecas-Pautla. Recibe número 16 por parte de Olmecas. Primera oportunidad para Olmecas-Pautla. Viene el intento de una carrera por el centro. Segunda y largo para Olmecas-Pautla. Viene nuevamente una carrera por el lado derecho, número 22, por parte de Olmecas. Tercera oportunidad para Olmecas. Viene nuevamente otra carrera, número 10, por el lado izquierdo. Cuarta oportunidad para Olmecas. Siete días por avanzar, viene la patada de despeje. Primera oportunidad para Lices Veracruz. Tiene pase largo. Es completo para Lices Veracruz. Segunda oportunidad. Segunda y diez para Lices Veracruz. Tiene una carrera por el centro. Tercera y largo para Lices Veracruz. Tiene una carrera por parte de Olmecas-Pautla. Tiene cuarta oportunidad para Lices Veracruz. La patada de despeje. Tiene la placa. Recibe Olmecas-Pautla. Tiene por el lado izquierdo. Sale la yarda 45. Primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, viene una carrera por el centro. Primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, viene la carrera del core bar, número uno por el lado derecho. Primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, tres llaves por avanzar, viene una carrera número 22 por el lado izquierdo, pierde yardas. Tercera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, siete llaves por avanzar, viene nuevamente la carrera del core bar, número uno. Cuarta oportunidad para Olmecas Cuauhtla, cuarta oportunidad para Olmecas Cuauhtla, cuatro llaves por avanzar. Y hay un castigo para Olmecas Cuarta oportunidad para Olmecas, ocho llaves por avanzar, viene un pase largo, es incompleto para Olmecas Cuauhtla. Primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, primera oportunidad para Olmecas Cuauhtla, cuatro llaves por avanzar. Pat 은henes Cuauhtla, año y tres llaves por avanzar. Tengo un castigo en contra de Pontes Cuauhtla, cinco llaves por avanzar. Tiene una carrera por el lado izquierdo por parte de Linces, Veracruz, número 33, 10, primero y 10. Se repite segunda oportunidad para Linces, Veracruz. ¡Oh, bien! Se ha buscado en el coreback por parte de Olmecas, Vautla. Inicia el segundo cuarto, primera oportunidad para Linces, Veracruz. Tiene una carrera por el lado izquierdo, número 33. Segunda oportunidad para Linces, Veracruz. Tiene el rol del coreback al lado derecho. Pase, completa y primer y 10 para Linces, Veracruz. Primera oportunidad para Linces, Veracruz. Segunda oportunidad para Linces, Veracruz. Viene nuevamente una carrera por el lado izquierdo. Primera oportunidad para Linces, Veracruz. Segunda oportunidad para Linces, Veracruz. Ya hay un tiempo fuera. Segunda oportunidad, 10 para Benzar, para Linces, Veracruz. Tiene una carrera por el centro. Pase, pantalla, un pase completo. Primero y 10 para Linces, Veracruz. Primera oportunidad, normalmente para Olmecas. Tiene la carrera por el lado derecho, número 11. Segunda oportunidad para Linces, Veracruz. Nueve y alas por avanzar. Y una carrera por el centro. Logra avanzar. Solamente una yarda y es tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Linces, Veracruz. Siete y alas por avanzar, completo. Cuarta oportunidad para Linces, Veracruz. Cuatro y alas por avanzar. Ve, y alas por avanzar. Tiene una carrera por el centro. Y es primera y gol para Linces, Veracruz. Primera y gol para Linces, Veracruz. Solamente una yarda para anotar. Y es anotación para Linces, Veracruz. Tiene el punto extra para Linces, Veracruz. Ve, nuevamente, el punto extra para Linces, Veracruz. Tiene una carrera por el lado izquierdo. Y el punto extra es bueno para Linces, Veracruz. Tiene la pata de kick-off por parte de Linces, Veracruz. Recibe Olvecas. Primera oportunidad para Olvecas. Olvecas, Cuautla, viene una carrera por el centro número 22. Ahora avanzar dos yardas. Segunda oportunidad para Olvecas, Cuautla. Los últimos dos minutos de este primer tiempo. de esta primera mitad, perdón. Hay un tiempo fuera. Segunda oportunidad para Olvecas, Cuautla. Siete yardas por avanzar. Tiene un pase completo, número dos. Y es primero y diez para Olvecas, Cuautla. Otra primera oportunidad para Olvecas, Cuautla. Tiene un pase largo ganado de esto. Número 2 completo. Número 3 para Ormecas World Class. Número 2. Número 2. Número 3 para Ormecas World Class. Tiene nuevamente un pase largo. Y es incompleto para World Class. Una oportunidad para Ormecas World Class. Viene nuevamente un poste para número 16. Y es incompleto. Tresa oportunidad para Ormecas World Class. Viene nuevamente un pase largo. Es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para Ormecas World Class. Viene nuevamente un pase largo. No se activó para Ormecas World Class. No fue válida la votación para Ormecas World Class. No fue válida la votación para Ormecas World Class. Viene nuevamente una oportunidad de An saints World chocolate ganado. En el momento de que Ormecas World Class. Juntos cienes mil bytes para años muertos. Cienes Qualcomm白 Rabbit. y el rol del coreback al lado de este marco. El acaturado del coreback, tras la línea del golpeo, viene el tercer y largo para Lince de Veracruz. Tercera y largo para Lince de Veracruz, viene un parte lateral, y viene la carrera por el lado derecho, y logran avanzar todos ya las diez, cuarta oportunidad para Lince de Veracruz. Cuarta oportunidad para Lince de Veracruz, viene la patada de despeque, y recibe el número veinticinco por parte de Olmecas, viene por el lado derecho. Tercera oportunidad para Olmecas, Cuauhtla, viene la carrera por el centro. Tercera oportunidad para Olmecas, cuatro y largo para avanzar, cuatro y largo para avanzar. y un pase, completo y siguiente. esta para Olmecas Rojas. Tiene la oportunidad para Olmecas, tiene la carrera por el centro número 10. Tiene la oportunidad para Olmecas, tiene la carrera de Core Bar por el lado derecho. Tiene la oportunidad para Olmecas, tiene la carrera de Core Bar por el lado izquierdo. Tercera oportunidad para Olmecas, 8 yaras por avanzar nuevamente, viene la carrera de Core Bar. Tercera oportunidad para Olmecas, tiene la carrera de Core Bar por el lado izquierdo y es una notación para Olmecas, el punto extra para Olmecas, viene la carrera de Core Bar por el lado izquierdo y el punto extra es bueno para Core Bar. Tiene la patada por parte de Olmecas, recibe Linces Veracruz. Número 32 por el lado derecho, primera oportunidad para Linces Veracruz. Tiene un pase largo al número 82 y es incompleto. Segunda oportunidad para Linces Veracruz. Segunda y 10 para Linces Veracruz. Tiene la carrera por el lado derecho, tercera y largo para Linces Veracruz. Tiene nuevamente una carrera por el lado derecho. Tiene la carrera por el lado derecho. Tiene la carrera por el primero. Viene la carrera del coreback por el lado derecho Segunda y es para Olmecas Cuauhtla viene un pase largo pero 25 es incompleto para Olmecas Tercera oportunidad, no me llevas por avanzar para Olmecas, Cuauhtla Viene el pase largo número 2 y es incompleto Cuarta oportunidad para Olmecas, Cuauhtla Tiene una carrera por el centro Tercera oportunidad para Jules de Veracruz Me doy la carrera del coreback Segunda y 10 para Jules de Veracruz Tiene un pase largo lado izquierdo y es incompleto Tercera oportunidad, 10 horas por avanzar para Linches, Veracruz Tiempo por ambos Tiempo por ambos Tercera oportunidad, 10 horas por avanzar para Linches, Veracruz Tiene el rol del coreback al lado derecho Pase y es completo para Linches, Veracruz Tercera oportunidad que una mejor oportunidad la��록 Tercera oportunidad Tercera oportunidad para Linches, Veracruz Tercera oportunidad para Jinches, Veracruz Tercera oportunidad para Linches, Veracruz Tercera oportunidad para Linches, Veracruz Tercera oportunidad para Claire такую Por el lado izquierdo Primera oportunidad Para Linses Veracruz Tiene un pase largo al lado izquierdo Y es Pase Incompleto Segunda oportunidad Tiene un pase largo Para Linses Veracruz Tiene una carrera Por el centro Primera oportunidad Para Linses Veracruz Un pase largo al lado izquierdo Es completo Y es anotación Para Linses Veracruz Tiene el punto extra Para Linses Veracruz La patada es Buena La patada de Pico Por parte de Linses Veracruz Recibe Olmecas Recibe Número 16 Y viene por el lado derecho Tiene la oportunidad Para Olmecas En el intento Es una carrera Por el centro Segunda y largo Para Olmecas Olmecas Cuautla Y un pase largo Número 2 Es incompleto Tercera y largo Para Olmecas Cuautla Viene el rol de prueba Al lado derecho Pase Incompleto Número 25 Para Olmecas Cuautla Cuánta oportunidad Viene la patada de C Que recibe Linses Veracruz Viene por el centro Primera oportunidad Para Linses Veracruz No hay una carrera Por el lado derecho Segunda obra Oportunidad Para Linses Veracruz Pase número 82 Completo Se queda A una yarda Del primero y diez Tercera oportunidad Para Linses Veracruz Una yarda Por avanzar Tiene la carrera Por el centro Diez Primero y diez Para Linses Veracruz Tercera oportunidad Para Linses Veracruz Para Linses Veracruz Cinco yardas Por avanzar Y es Y es Y es Incompleto Tercera oportunidad Sí, ya va por avanzar Para Linces, Veracruz Tiene una carrera Por el lado izquierdo Y es primero y diez Primera oportunidad Para Linces, Veracruz Tiene Una carrera Por el centro, el lado izquierdo Segunda oportunidad Para Linces, Veracruz Tres yaras por avanzar Tiene una carrera Por el lado izquierdo Y es primero y diez Primera oportunidad Para Linces, Veracruz El tiempo Sigue corriendo Linces, Veracruz Se inca Así finaliza Este enfrentamiento Linces, Veracruz Contra Olmecas Cuautla Titulian Tres yaras por pincer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!